No se puede mover Salgan, 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 salgan acá Pues vea, yo creo que salto en una de las cosas es como delicado Yo creo que nos tenemos que ir por el borde de la ventana ¡Una madre, como te llego! Acá hay gente, acá hay gente ¡Dámonos! Voy a recuperar un carro Pero por ahí hay un carro A ver, a ver, agarra ese carro y nos vamos a ver ¡Una madre! ¡Vá, píselos, vá, píselos, vá, píselos! Ya hay otro carro, ya hay otro carro Píselos, píselos Por atrás hay gente, por atrás hay gente Cuidado por atrás hay gente Vamos con ese carro, vamos con ese carro Eche para atrás, cuida de una mina, eche para atrás toda una mina Cuidado la pista, cuida ahora Móntese, móntese, móntese Va, va abajo del centro Va, va abajo del centro Va, va abajo del centro Debajo el puente, debajo el puente Debajo el puente, vamos, debajo el puente A la izquierda, a la izquierda está, a la izquierda está, a la izquierda está, a la derecha Hay dos, hay tres allá Enemes en la zona Down, que pena Ya tiré, ya le di Que hecho, que hecho, ya le di a ese marito Gas está en la zona Sí, sí, le está dando res Le está dando res Entre dando bala, entre dando bala ¿Dónde? Ahí, ahí al frente, ahí al frente, ahí al frente Aquí abajo, aquí abajo, ahí está Ahí está Listo, vamos los dos Matamos un equipo Terceros, viejame Un rey uno Ya, la chinsa, la chinsa Acá, acá abajo del centro Vengan pa' acá, vengan pa' acá Uy, acá hay un cofre y todo, huevon, ve Acá va a terminar esto Yo no tengo placa Si tiene ahí que me estire Un momento ahí Ah, listo, bueno Acá, acá nos quedamos muchachos O sea, nosotros tres y dos Nosotros tres y dos más Nosotros tres y dos más O sea que tenemos ventaja, tenemos ventaja Para el frente no están Están atrás, están atrás, están atrás Están para allá Ahí están Uno y dos No tenemos que salir por acá No, tenemos que cazar muchachos A todo o a nada Ya sabemos dónde están Los manes no saben Están al frente Al frente, justo acá pa' adelante los dos Están en el puente abajo Están en el puente abajo Están en el puente abajo Porque el gas empieza a correr si marita Están en el puente abajo Están allá en el puente abajo Vamos a ir Entonces entren por un lado unos y por el otro lado los dos otros Tres, dos, uno Listo, ahora entren Uno ganó, uno ganó Mátenlo, mátenlo Mátenlo, se van por el otro lado Mátenlo Mira, mira Mátenlo ¡ahí! Veamos ¡Suscríbete al canal!